¿Qué es la fotografía creativa? De las que hemos tenido que seleccionar 25 finalistas y de esas 25 finalistas las dos ganadoras y bueno, hemos valorado principalmente la creatividad, como bien decimos en el premio nacional, pero la creatividad en el sentido más amplio de la palabra y en la exposición se ve la verdad que hay diferentes horizontes sobre la creatividad. Lo que más nos ha llamado la atención, por supuesto, es por las dos ganadoras que le hemos dado el premio, a Clara Castellanos por su obra san, que ahora ella lo explicará, porque no sé, nos ha llenado bastante emotivamente, sensaciones, es, pues no sé, una gran obra para nosotras, ¿no? Pero bueno, prefiero que lo explique ella y también, bueno, el segundo premio de Kini Mercado, también, Amame, y que también nos transmite emociones con esa fotografía de blanco y negro muy bien desarrollada. Es un horizonte amplísimo que al final está en la creatividad de cada persona, de cada fotógrafo, entonces eso es, no hay límite a la creatividad porque no hay límite a la persona. Este premio nacional, evidentemente, lo debemos al patrocinio que nos ha detenido la Fundación Caja Loura de Jaén, ¿no? Con su vicepresidente que tenemos aquí, a quien le damos las gracias, Patricio Lupiáñez. Evidentemente, bueno, ya para la programación del año que viene ya valoraremos si merece una continuidad en el año o hacerlo bien anual, no sabemos todavía, tenemos que estudiarlo nosotros. Yo vengo de Madrid. La obra de Sam fue por un proyecto de fin de grado de carrera de un libro editorial con más de seis editoriales de moda en las que desarrollé más un perfil rompiendo los cánones, ¿no? O sea, es tratar la moda desde una visión mucho más abierta, rompiendo con los estereotipos y acercándonos más a lo que es la persona, ¿no? El propio humano. Bueno, la fotografía de Sam fue muy espontánea, nació en una producción llena de amigos, de risas, en una gasolinera apartada a las afueras de Madrid, abandonada, y bueno, la idea era presentar a un personaje adolescente porque el libro, el primer volumen de People, que es el proyecto, va sobre los adolescentes, que es Teens, y bueno, pues era presentar a dos adolescentes perdidos en la nada en una gasolinera como si estuvieran de viaje y pasándoselo bien. A los organizadores del certamen, que la verdad es que hace bastante falta esto en estos tiempos que corren, y bueno, me llamó la atención un poco la convocatoria de fotografías creativas dentro de los tiempos que estamos, y la idea fue hacer una foto sencilla, una iluminación correcta, digamos, y simplemente transmitir algo, la naturalidad o la belleza de las cosas pequeñas, lo invisible que tenemos a diario, y bueno, era un poco la idea, creo que conseguimos el resultado, estamos contentos con la imagen, y seguiremos en el mismo camino, creemos que es la idea que yo tengo de la fotografía al menos. Hoy culmina, yo digo, este ciclo que hemos llevado este año, para nosotros es una satisfacción, pues seguir colaborando año tras año, y le animo a que sigan en esta línea, porque yo creo que lo están haciendo bastante bien, desde la fundación se valora el trabajo a diario, y eso para nosotros es una satisfacción, porque vemos que el grupo F8 cada día se va mejorando, y para nosotros la entidad que cumplimos 10 años es una satisfacción poder seguir apoyándolo. Creo que seguiremos en esta línea, porque, como yo siempre digo, las cosas, mientras que se vayan haciendo bien, y dentro de la línea que marca la fundación, van a tener el apoyo de la fundación. Desde el Ayuntamiento es un orgullo para nuestra ciudad tener una exposición de la calidad, de estas fotografías que estamos viendo hoy en el Museo Andrés Segovia, felicitar al grupo F8 por el trabajo que llevan realizando desde hace ya algunos años, a la Caja Rural, por supuesto, por la colaboración económica que supone llevar a cabo esta exposición, y, por supuesto, a Clara y a Joaquín, que han sido los dos premiados. Yo creo que es una exposición para disfrutarla y animar a los organizadores de la misma a continuar en esta línea. Creo que han sido unas 500 obras las que se han presentado de toda España, hay que tener en cuenta que es un concurso a nivel internacional, y que, bueno, la fotografía no deja de ser un arte cuando se hace con eficacia, con tesón, con ganas de descubrir nuevas composiciones en el mundo de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.